...area apta para el cultivo sin ser sembrada y a rescatar los tradicionales niveles productivos de Laguna Blanca, llamó el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca durante una visita a la mayor entidad de su tipo en la provincia Santiago de Cuba. En el recorrido por tres de las estructuras agrícolas que componen la empresa, se interesó por el uso óptimo de la tierra, la capacitación de los trabajadores y el uso de la ciencia en función de los rendimientos agrícolas, así como la organización de los colectivos laborales. El colectivo laboral hay que reunir a los trabajadores primero, y que ellos digan qué van a hacer en su finca, el modelo de gestión que ya tienen aprobado, qué es lo que van a producir, cuántos ingresos van a tener, hay que hacer el proyecto de cada colectivo, es decir que los trabajadores no es que solo que cojan un área y que digan que están vinculados los resultados, sino en qué consiste esa vinculación, cuáles son los resultados que van a obtener. Acompañado por el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, compañero José Ramón Montiagudo Ruiz, y la también miembro del Comité Central y Gobernadora, Beatriz Johnson Urrutia, Tapia Fonseca indicó agilizar la entrega de tierras ociosas a productores que estén en condiciones y disposición de elaborarlas eficazmente. Igualmente comprobó la infraestructura de canales, en la que se deberá trabajar inmediatamente para su rescate y puesta en servicio óptimo como parte de los planes de crecimiento y expansión de un polo productivo que decide en la seguridad alimentaria de la ciudad héroe. La provincia Santiago de Cuba sobrecumplió hasta la fecha sus planes de siembra de la campaña de frío con 52.300 hectáreas y solo en esta empresa se aspira a sembrar 2.000 hectáreas de plátano este año. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.